Inocente Orlando Montano, coronel y viceministro de Seguridad de El Salvador en 1989. Es uno de los altos mandos que, según documenta la Comisión de la Verdad de la ONU, está presente en la reunión en la que se decide y ordena la ejecución, sin dejar testigos, de Ignacio Yacuría, quien desde hace tiempo trabaja para conseguir una salida negociada para un conflicto que dura ya casi diez años. Creo que la paz es posible, lo cual no quiere decir que sea fácil. Pocas horas después, en la madrugada del 16 de noviembre, una unidad del batallón atracal asesina a Yacuría, a otros cinco jesuitas y a dos mujeres, Elba Ramos, que trabaja en la residencia, y a su hija de 15 años, Celina. Montano, que no fue juzgado en El Salvador, acabó en Estados Unidos, donde es localizado. Tras una larga batalla legal, iniciada por el Grupo Guernica y la Asociación Proderechos Humanos de España, se consigue en 2017 su extradición, en virtud del principio de justicia universal. Es un juicio muy importante porque después de 30 años se va a realizar justicia para los padres jesuitas, para las dos empleadas que fueron asesinadas y también para todo el pueblo de El Salvador. Y además se demuestra que el juicio que se hizo en aquel entonces en El Salvador fue fraudulento y fue una auténtica patraña. Ahora llega a la Audiencia Nacional acusado de asesinato y terrorismo. ¡Gracias! ¡Gracias!